qué buen dato de este rótulo o maderita vean nada más que podemos encontrar en este área privada porque hecha como manantial que está arriba esa caída de agua y varias hay varias caídas de agua cascadas bosque de aliso hay varias también bosque de tasta también hay mira cueva arriba gran gruta que se encuentra arriba 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 casi en la montaña así nos comentó piedra arco punto también donde se encuentra las cuevas qué tal mis amigos cómo están sean bienvenidos una aventura más el día de hoy vamos a conocer una maravilla natural una área de conservación privada llamada y es pichacoto muy cerquita a la ciudad de huancayo hace muchísimos años planeamos llegar pero con el tiempo con la pandemia no hemos hecho esta aventura así que el día de vos aventurar nos vamos a conocer por primera vez el desayuno con toda la lluvia ahí está para los tres saludo hermano el desayuno para trepar calderón no hay charco ni nada por acá más tranquila wow el clima es raro parece que el invierno ha comenzado con todo vean completamente nublado el norte es el riel del tren línea férrea huancayo a jauja esta ruta digamos este trayecto el camino el sendero es de maravilla huancayo jauja o viceversa bonito esta ruta conociendo más lugares paisajes pasando muchos lugares digamos muchos pueblitos distritos del valle del mantaro ese maravilla y vean todo este cielo del valle del mantaro barro charco lluvia ahorita está lloviendo un poquito hay un poco de lluvia por allá está lloviendo fuertísimo se ve oscuro por esta huancayo al sur y vean y justo nos encontramos al frente del área de conservación privada illis pichacoto aquí nada más este es el bosque el monte se encuentra cubierto de neblina vean nada más se ve una partecita es un cerro ahí se encuentra el bosque pura naturaleza vegetación fauna flora es un importante lugar para poder explorar así que hace tiempo planeamos llegar a este maravilla pero no se pudo no se pudo con el tiempo no se pudo con esta pandemia así que el día de hoy venimos en plena lluvia hay mucho barro hay mucho charco lluvia así que vamos a llegar hasta el pie de este cerro de este bosque vean nada más la montaña el bosque cubierto de neblina qué maravillosa pasamos el pueblo walguas ahora nos encontramos y acerca a san pedro de saño donde se encuentra el bosque la vegetación vean por allá arriba es el bosque el área de conservación privada illis pichacoto con toda la lluvia que gran aventura el día de hoy toda la noche estaba lloviendo toda la mañana el día de esta forma se encuentra el clima en los andes en la serranía llegamos o no llegamos vamos ahí dice illis pichacoto subidita está fuertecito así es amigos regresamos al área de conservación privada illis pichacoto al norte de huancayo muy cerquita aproximadamente son como a ver unos 15 kilómetros un poquito tal vez así que en esta ocasión vean amanecida digamos todo tranquilo el otro día venimos un domingo wow la lluvia fuertísimo todo el día lloviendo así que no podemos subir conocer este lugar pero hoy día venimos nuevamente para poder explorar conocer vean un poquito la entrada nos encontramos a la entrada del bosque de la vegetación todo este lugar vean bosque por acá por allá esta es la entrada las faldas de este cerro vean un poquito nada más decorada arreglada por allá se encuentra el valle así que venimos como siempre en bicicleta nos comentaban que hay cascadas hay restos arqueológicos más arriba así que el día de hoy vamos a conocer justo he preguntado a un poblador ahorita pues como les comenté este lugar es área privada así que como en otros lugares área privada se puede pagar se puede pedir permiso así que pregunte al señor todo tranquilamente se puede acceder siempre y cuando cuidando no dejando su basura ya que aquí podemos encontrar fauna y flora así que tampoco no se paga solamente se puede visitar acceder así nada más pues planeamos conocer esta maravilla hace muchísimos años ya digamos buen años pues no se pudo además pandemia tiempo entre otros más así que el día de hoy vamos a conocer digamos por primera vez y un poquito vean el cielo un poquito se va despejando un poquito nada más al parecer en la tarde va a llover pues estos días la lluvia está fuertísimo en el valle del mantaro en los andes en la serranía así que toda esta mañana vamos a poder aprovechar wow este es subidita vean este camino este trayecto es paradito subidita jefe nos vemos estamos tarde durante el trayecto hay varias casas abandonadas hay como ya pasamos como tres esta es la tercera vean una casa abandonada por el medio del bosque por el medio de la naturaleza por el medio de la vegetación por el medio del área de conservación privada ilis vean un poquito nada más una casa antigua la puerta principal después hay murallas nada más pues fue una casa grande una casa grande vean desde allá hasta aquí más abajo hay más casas abandonadas ahí ya podemos ver rosas color blanca más allá rosadas wow que increíble más allá también hay más casas abandonadas este fue como digamos estancia por las alturas y más allá también hay casas vean solo hay murallas nada más solo quedan ruinas lleva un poquito florcita como les comenté aquí hay flora y fauna podemos encontrar en esta área pues esta fue una casa solo hay restos los vestigios de aquellos tiempos fue una casa vean murallita nada más wow por ahí se encuentra otra casa qué bonito lugar amigos escuchen nada más solo cánticos de los pajaritos de los animales hay muchas digamos bastante flores por aquí hay bastante flores vean florcita por acá allá también florcita wow bonito lugar digamos digamos un lugar tranquilo fuera de la ciudad fuera del valle del montar por allá se encuentra el valle lejísimo ya un poquito nada más wow y así que vamos a seguir subiendo caminando escalando para poder explorar conocer las cascadas nos comentaban que había varias cascadas también los restos arqueológicos vean por allá montañas y más bosques por allá hay mosques también más bosques y más bosques y aquí hay un mural vean un poquito mural a la pachamama así hay unos letritos por allá poco a poco vamos subiendo vean allá se encuentra el SSHH o sanitario o servicios higiénicos wow en algunos partecitos podemos encontrar señalización letritas o el rótulo del lugar así que aquí podemos encontrar un poquito de tipo mesa y aquí hay muchas plantas de aliso el bosque de aliso vean esta es la plantita aliso y hay muchísimos de cerquita nada más vean justo aquí tenemos una información del lugar área de conservación privada ilis pichacoto bosques de especies nativas como chachacomo aliso y tasta también nos comentaba más arriba casi al cerro casi a la montaña digamos hay una gruta en donde nace agua digamos donde hay un manantial hay ojo de agua desde ese lugar baja este riachuelo así que vamos a seguir explorando hasta que podemos encontrar las cascadas solo hemos encontrar un pequeño cascadita tal vez más arriba hay más cascadas pero sigamos a explorar o conocer este lugar maravilloso por las montañas del valle del mantaro que buen dato de este rótulo o maderita vean nada más que podemos encontrar en este área bosque de chachacomo manantial que está rigaza caída de agua hay varias hay varias caídas de agua cascadas bosque de aliso hay varias también bosque de tasta también hay mira cueva arriba gran gruta que se encuentra arriba arriba casi en la montaña así nos comentó piedra arco punco también donde se encuentran las cuevas son dos sitios arqueológicos vean una dos wow que increíble buena información lo bueno que en este lugar se puede encontrar letreritos señalización para no perder otra casita abandonada por estos lugares vean nada más le voy a mostrar un poquito de la casa a ver que podemos encontrar por aquí solo hay botellas al parecer aquí practican los rituales el pagapo la ofrenda un poquito no vean como que de aquí fue el calle principal esta es la puerta principal para que puedan arriar los animales subir los animales hacia la montaña hacia la parte cerro es un camino principal así que vamos a seguir ese camino para poder conocer las cascadas hasta el momento hemos encontrado pequeñitas cascadas nada más pero sería genial caminar todo el río ahí podemos descubrir las cascadas ahorita nos encontramos con bici y es un poquito complicado ya que necesita caminitos para poder avanzar rápidamente pero si venimos a pie replicando el trekking caminata podríamos subir todo el río y así explorarla y así conocer las cascadas maravillosas que podemos encontrar aquí y escuchen nada más los cánticos de los pajaritos del río encontré la otra cascada más grandecita digamos pues un buen de caída de agua también le mostraron un poquito más del camino vean este es el camino para poder subir los animales a la parte alta a la montaña este es el camino principal digamos del lugar pues como habíamos encontrado hay casas de aquí durante el camino casas de un familiar muy antigua y abandonada y ya hemos estado viendo como cuatro casas abandonadas y así que por acá imagínense pasaron los animales aquellos tiempos cuando estas casas pues eran habitadas por animales digamos pero hoy en día digamos hay pocos este es el caminito y justo hemos encontrado una cascada pero aquí nada más vamos a bajar un poquito para poder apreciar la cascada así es ahí está la cascadita una maravilla natural hay varias cascaditas de este tamañito con un poco de caída bajita nada más más abajo y vamos explorando estamos subiendo hasta la parte arriba para poder conocer más cascadas tal vez encontremos cataratas lo bueno de aquí que podemos encontrar señalización los rótulos o aviso vean nada más aquí un pequeño letrerito caída de agua 125 metros metros 125 a ver a ver caída de agua por acá me dice hay una caída 125 metros es un puentecito tal vez por acá a ver sea la caída a ver a ver eso debe ser la caída otra cascada más a ver ahí está otra cascadita más todavía pasamos como 4 o 5 cascadas de estos tamañitos pequeños pero maravillosos wow otra cascada que maravilloso otra cascadita vean wow tiene una gran caída esta cascada vean así que sigamos explorando así es vean nada más hay dos cascadas hay dos caídas aquí y en la parte de arriba al mirador llega esto ya este camino este camino aquí ya ya tú vas a tener que caminar donde está yendo así a las cabernas ya hay una vivienda grande ya hasta ahí llega la carretera ya cruzas a las cabernas así ya caminando wow otra cascadita con varias caídas hay varias cascadas aquí qué maravilloso primera vez por primera vez conociendo las cascadas con pequeñitas cascadas aquí y en la riva es una gran caída qué maravilloso amigos pero está bien resbaloso el terreno bien resbaloso como siempre con precaución con mucho cuidado wow y un poquito de sol wow que tal mano que maravilloso que maravilloso descubriendo maravilloso naturales una catarata mano wow qué bacán qué maravilloso lugar pues como cascadas y cataratas en realidad aquí hay muchas cascadas y cataratas pues sigamos subiendo y descubriendo si hay más cataratas o cascadas hay puras maravillas naturales pues solo se puede ver en temporada invierno en temporada lluvia aquí en la serranía peruana así se forman las cascadas las cataratas las caídas de agua son pequeñitas algunas altas pues son las cascadas y las cataratas en la serranía en las quechuas en los andes peruanos pero en el oriente en la selva peruana las cataratas son increíbles son bien altísimos las cascadas y las cataratas pues en la selva en el oriente llueve casi todo el año pero aquí en la serranía en los andes solo unos 4 o 5 meses nada más noviembre diciembre enero febrero marzo y así nada más llueve en los demás meses pues es temporada verano digamos temporada seca hay puro sol la vegetación cambia el paisaje cambia pasto seco pero en invierno todo el valle se ve verdecito y así que tenemos que aprovechar el invierno los 4 meses 5 meses temporada lluvia de conocer las cascadas cataratas las caídas de agua en los andes incluso en la parte baja había un letrerito un maderita digamos un rótulo con información pues decía cuevas en la parte arriba ahorita estamos yendo a cueva intentamos llegar a la cueva nos comentaba una señora de aquí que estaba en la parte más arriba de la cueva donde nace digamos el agua hay un tipo gruta digamos por ahí más o menos se encuentra la gruta un manantial ojo de agua puquial el río viene desde la parte de arriba juntando todo desemboque de las montañas de los puquiales pues se juntan digamos y se forma el río se puede notar que en este lugar hay cascadas y cataratas ahorita nos encontramos alejados del río pues por el medio de vegetación escuchen nada más el sonido del río el sonido de la caída cataratas y cascadas y pues vean nada más un poquito el lugar es de esta forma pura vegetación pura plantas y pues el acceso es un poquito peligroso hay una planta que tiene espinas vean esta es la plantita que tiene espinas este mismo y hay muchísimo de estas plantas y te bloquea digamos he hecho varias heridas por acá hay un corte por acá vean y este de aquí tiene espinitas y así que estamos subiendo con todo la bici caminando cargando el camino es como para practicar la caminata trekking senderismo vean de esta forma pura subida nos encontramos un poquito cansadito nos faltó el agua lo más importante y justo nos encontramos con otra cascada no son varias cascadas son varias cascadas escuchen nada más la bulla el sonido de la caída pero el acceso vean es puro barranco peligroso pura vegetación esa plantita que te puede dañar que te puede cortar porque de allá abajo wow vean nada más el mirador este es el pueblito san pedro de saño por ahí hasta quilcas san jerónimo de tuná se puede ver wow que maravilloso amigos el río mandalo orcotuna un poquito de cicaya wow que increíble el mirador por acá una maderita que maravilloso amigos todo este lugar vean pura vegetación esta es la quebrada el río que desemboca que bonito el lugar amigos y justo la señora nos comentaba desde aquí se puede ver cueva ahí está justo una cueva ya estamos cerca a la cueva así que vamos a intentar llegar a la cueva para poder apreciar que podemos encontrar por allá pues el caminata el senderismo digamos es agotador y es con bicicleta cargando y todo uff cansadito y así que un poquito vean todo este lugar vegetación por ahí más plantas o cablitos aquí he encontrado en esta zona en este lugar muchas plantas desconocidas la verdad no reconozco su nombre tampoco en algún lugar no haya visto por primera vez estoy viendo plantas nuevas este es uno de ellos wow llegamos al bosque de Tasta este es el bosquecito de Tasta hasta arriba wow esta es la plantita vamos a ver de cerquita esta es otra variedad de planta desconozco su nombre esto tiene florcita todo y aquí también hay otra esta es otra esta es otra planta wow hay plantas desconocidas por acá hay variedad de plantas justo llegamos a un cerrito tratamos de volar el drone en este lugar para poder apreciar la cueva que se encuentra cerquita vean ahí se encuentra la cueva aquí nada más así que lo que pasa volar el drone se puede espantar los animales que se pueden encontrar aquí así que ya no vamos a volar porque todo este lugar es terreno privado como dice el nombre área de conservación privada ilis pichacota así que no vamos a volar el drone solo vamos a grabar con la camarita así que un poquito de vista vean nada más ahí está la cueva ahí cerquita nada más nos encontramos un poquito de vista por acá por ahí hay ovejas hay vacas hay pobladores pasteando los animales y como cuatro o tres personas están aquí con sus perros y un poquito de vista vean el pueblito san pedrozaño ahora nos encontramos al frente de las cuevas en realidad aquí hay varias cuevas pequeñas y estos son dos grandes que se encuentran a nuestro frente vean aquí abajo hay una cueva más arriba hay otra cueva pero no es tan profunda viendo de aquí no es tan profunda en la parte de arriba arriba se encuentra una formación geológica una ventanilla arriba se puede ver y el acceso es un poquito peligroso son tres de la tarde y nos encontramos aquí ya nos dio de hambre así que ya vamos a regresar vean un poquito nada más el valle del mantaro vista impresionante vamos a regresar por el otro camino vamos a ver unos restos arqueológicos más allá por ahí hay una carretera para poder descender rápidamente y también hay un camino que sube todo este lugar hay un camino en sendero que llega hasta el fondo hay gruta donde nace el río hay ojo de agua hay manantial llegamos llegamos a los restos arqueológicos llegamos a otra maravilla de nuestros antepasados a unos maravillas ocultas en las montañas del valle del mantaro pues llegamos con toda la lluvia escuchen nada más grabando en pleno lluvia blogueando en pleno lluvia que increíble aquí mijo se encuentra los restos arqueológicos en una montaña pues se encuentra de esta forma no tan conservada algunas de esta forma se encuentran ya derrumbada vean nada más los restos por acá también una parte derrumbada una parte intacta como se podría apreciar de esta forma se encuentran los restos pues son colcas en pleno montaña guau aquí se puede ver esta fue la puerta y de esta forma se encuentra hay algunas personas que vinieron a buscar algo aquí los restos le dicen huaqueros buscan por acá nuestro bici nuestro baica como siempre nuestro basura de vuelta hasta la casa hasta la ciudad aquí se encuentra amarrada no contaminamos las reservas naturales el área privada tampoco y así que estaba buscando información sobre este lugar pichacoto más o menos viene de la palabra en quechua pichja o cinco más o menos picha es como cinco pichja también pichka aquí podemos encontrar como dicen picha cinco colcas una dos tres cuatro cinco cinco restos cinco colcas que maravilloso un chav un chav Gracias.